Horóscopo de cáncer para hoy, sábado, 19 de octubre de 2024. Cuida un poco más la expresión, no puedes pretender que tus palabras se entiendan si realmente no se ajustan a lo que quieres expresar. Tendencia a resfriados. Analiza bien todo lo que te ofrezcan y las propuestas que te lleguen en el terreno profesional. Aquello que parece muy importante puede no serlo tanto y viceversa. No pierdas el día con asuntos sin importancia y presta atención a aquellos que pueden solucionar tu futuro. Algunas amistades frenan tu desarrollo. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.